¿Qué pasó con Woodward Riviera Maya? Pues murió. No fue el negocio que ellos esperaban y se acabó así de fácil, la neta. Todo es un business. La gente que vive ahí no iba a ir a patinar a ese parque seguido porque no era barato. Creo que eran como 100 dólares o la visita. ¿Es importante la música en las videopartes? Yo pienso que sí. 100%. Es tan importante que debes de saber qué música ponerle. Siempre pienso en DJ Lad, el nivel de sus trucos, pero porque todos se acuerdan de la rola. Y la otra es que usó un flip sin rola que le ponen silence is golden porque este güey patina tan perro y tiene un estilazo y que no necesita la rola. DJ Lad es una excepción de no es tan importante la rola, pero DJ Lado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Oli donde hablamos de patinetas, proyectos, anécdotas y aprendizajes. Así es, banda. Sean bienvenidos a Efecto Oli, su podcast favorito de skate de México, el mundo y sus alrededores ALP. Efecto Oli a través de mentes de patinadores de a solos. Como ya es un poco de costumbre, el día de hoy se va a tratar de temas que la raza de Instagram nos quiere que hablemos o nos pregunta a preguntas, dudas o lo que sea. Y pues también le vamos a estar agregando como un tema o dos así de cosas. De nuestra cosecha. De lo que ya íbamos a hablar, pero ya que nos complementan, ¿no? Así es. Entonces, pues ya hay que empezar este rollo. Sí. Bueno, antes que nada, agradecer a nuestros sponsors. Agradecer a Bruterear Estudio por prestarnos el spot. Siempre fino, siempre al millón. Aquí les está apareciendo su username. Vayan, síganlos y coméntenles que son la mera vena por apoyar a Efecto Oli. También agradecer a Bolo Brand, que la neta siempre está ahí al pendiente apoyando Machin. Vayan, escríbanle ahí, güey, que la neta se rifa Machin. Y también a nuestros miembros del canal, que aquí les están apareciendo abajo. Creo que eran alrededor de 10 hace una semana, pero creo que se agregó otro. No estoy seguro. Pero aquí lo van a estar viendo si es así. Entonces, la neta, Machin, gracias a los que tienen ahí su suscripción. Recuerden que tienen contenido a material exclusivo y detrás de cámaras y antes que nadie. Solo ustedes lo pueden guachar. Y también tienen descuento en la merch. 25% de descuento en la merch oficial de Efecto Oli. Directamente aquí, porque no vayan a llegar a pedir acá, güey, en dealer o en donde venden la merch. Nada más directamente con nosotros, güey. Así es. Y también, pues, los miembros del canal, ahí les dejé una exclusiva para que lo vean. Y, pues, ya. ¿Qué es esto? Pues, mira, esto es una escultura hecha por un escultor. Eso supuse, güey. No, mira, lo que vamos a hacer con esto va a ser una rifa. Bueno, pues, voy a resumir un poco lo que está pasando, ¿no? Para los que no saben, no están enterados. Hace poco me caí. Así me detectaron. Pues, bueno, me revisaron la muñeca y ya me mandaron a hacer más estudios porque vieron que la muñeca la tenía muy jodida. Entonces, ya que me hice la resonancia y todo eso, pues, fui con doctores, agarré diferentes puntos de vista y al final, pues, me voy a quedar con el doctor con el que más confío. Y, pues, aparte de que también me está haciendo un favorzote, ¿no? Es con Raúl. El doctor Raúl. Y, bueno, a través de eso que mencionamos, porque fueron varios capítulos que hablamos al respecto de lo que está pasando con mi muñeca, me contactó, se llama Emanuel Vargas, me contactó a través de Instagram y me dijo, oye, bro, vi tu, vi el episodio y estoy viendo que necesitas ayuda, estoy viendo que necesitas recaudar fondos para operarte la muñeca y, pues, la mera verdad, yo, este, pues, a mí me gusta la artesanía, machín y ahí te tengo un regalo. Así quedó. Le dije, ah, qué chingado, güey, muchas gracias. Me dice, cuando vaya a Guadalajara, porque él vive en Tepa. Ah, ok. ¿Es Tepatitlán? Simón, Tepatitlán. Ajá, él vive en Tepatitlán y me dijo, cuando tengo una vuelta para allá, pues, te aviso y, pues, así fue. Me contactó, me dijo, oye, voy a ir este sábado, nos vemos. Le dije, Simón, nos vimos ahí en la curva y fue donde me entregó esta donación. Que, la neta, cuando me lo enseñó, dije, chale, güey, no la quiero soltar, porque está chingona. Eh, incluso cuando tomé, cuando publiqué la foto, varios me dijeron que, oye, güey, ¿qué te ganaste? O, 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 porque pensaron que era un trofeo, ¿qué? Pensaron que era un trofeo, güey, la neta. No, pues, sí, está muy chingón. Mira, esta madre, esto está hecho con tablas recicladas. Simón. Todo esto es, este, pues, con las capas, güey. La neta, no tengo idea cómo lo hacen, güey. Sí, ya se ha visto, güey. Han de tener su, pero está, no manches, güey, las manos están bien hechas, bien cabrón. Bueno, y esta parte de aquí es árbol de mezquite. Me dijo que era, que es árbol de mezquite. Esta, pues, es maple de las tablas recicladas. Y esto es algo que agarró en Tonala. Como para... Para protegerlo, ¿no? Protegerlo y sellarlo. Y, pues, yo siento que sí le da como un... No sé, güey, como que no lo toques porque es sagrado. Sí. Me gustó un chingo y, pues, aquí lo vamos a tener en lo que hacemos la rifa. Esto, ¿se ve aquí? No, ¿verdad? Se ve aquí. Yo creo que sea como ahí, güey. Pero voltearle la manilla porque se va para allá. ¿Para acá? Eh, al revés. O para acá. ¿No, gíralo más? Un poco más, un poco más. Andale ahí, güey. Yo creo que sí. De hecho, no sé si con el cristal, güey, se alcance a ver, güey. Sí. Bueno. Si no, quítaselo en lo que... En lo que grabamos. Simón y ya luego la ponemos. ¿Cuál está grabando? ¿Este de acá? Sí, güey. ¿Y por qué no así? No, porque lo van a ver así. Si es que lo ven así, ¿no? Como el frente de la mano. ¿Así? Así. Así. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a rifar. Y, este, pues, lo que pensamos es sacar 100 boletos, ¿verdad? Sí, mon. 100 boletos y cada boleto va a estar en 250. Pueden agarrar... Ahora sí que los boletos que... Pueden comprar varios, güey. No tienen que comprar uno nada más. Así es. O sea... Eh... Sí. Pues pueden comprar varios. Hay un dato y un saludo también, pues, a Manuel Vargas, que tiene ahí como su Instagram también, por si quieren ir a seguirlo. Es... Está como Mexquite Familia Skate. ¿Así lo encontraste? No lo encontré, güey. Pero sí... Ay, güey. Pues igual ahí le ponemos... Como que sí he visto ese perfil, güey. No sé si de ahora que me dijiste o ya lo he visto antes, pero como que me suena familiar. Igual ahí, pues, le ponemos el... Ajá. Hay que dejar en los comentarios, en los comentarios, no, en la descripción, güey. Ahí este link de este compi ya. Bueno, entonces, pues, ese es... Así fue como llegó esto a mis manos y la verdad a mí se me hizo así como un gran detalle, güey, porque... No sé, güey. Es... Que te lleguen estas cosas inesperadas es como que... Y es por la misma razón que digo, chale, güey, no lo quisiera. O sea, lo bueno es que así, güey, se la solté. Le dije, güey, la neta, no lo quiero rifar, güey. Me dijo, güey, no te preocupes. Yo te hago otra cosa. ¿Qué es lo que quieres? Y yo le dije, pues, estaría chido como un EO, un... Sí, madre, el logo. El logo y, pues, para tenerlo aquí siempre que grabemos aquí en la mesa y ahí se vea. Me dijo que sí se arma y, pues, la neta, machín, gracias, güey. Gracias por todo el apoyo. Sí, está perro, güey. Entonces, ¿a dónde se pueden como comunicar los que quieran entrarle a la rifa por medio de Instagram? Sí, que manden mensaje privado por Instagram. Yo creo que es la manera más fácil porque luego en YouTube se pierden ahí de repente los comentarios y así. Vale. Entonces, sí, pues, sí, dejen un mensaje en Instagram y ya yo les paso un mensaje privado. Les pido su número de teléfono y por WhatsApp les mando ahí mi información de dónde pueden depositar. Y de igual manera, yo creo que también en la descripción, pues, ahí voy a poner esos datos de la tarjeta. Y ya, pues, eso sería todo. La neta, esta va a ser la primera rifa. Va a venir la tabla de Andy Anderson que está firmada por el mismísimo Andy Anderson que, pues, nos la mandó Rick. Rick se tomó la molestia de decir, güey, yo se las mando. Y, pues, ya que nos llegue esa tabla aquí a nuestras manos, les damos un poquito más de la explicación de esa tabla porque es un rollote. La neta, va a ser una reliquia también, güey. De hecho, creo que me dijo Rick que esas tablas se venden así, güey. ¿Neta? Sí, man. O sea, que no duran mucho en el mercado. Pues, quién sabe qué pedo. Pues, es que también Andy Anderson es una persona ahorita que tiene mucha atracción, Simón. Entonces, pues, pues, sí lo creo. Ah, güey. Mowgli. Mowgli nos mandó también una tabla firmada por él. Para los que no conocen a Mowgli, estoy seguro que muchos lo conocen. Es muy querido aquí en México. Es un patinador que patina bien cabrón también, pero es youtuber y ya lo tuvimos aquí en el programa. Entonces, también si quieren ver su episodio, pueden ponerle Mowgli Herrera. Creo que sí, Mowgli Herrera, Simón. Manuel Herrera, no me acuerdo cómo le pusimos, pero sí, si lo buscan. De hecho, no hace mucho, güey. Fue hace un par de meses y le dan para atrás. Ahí lo van a encontrar en corto. Así es. Y esa también se va a estar rifando. Y, pues, no sé, patrocinio, marcas que quieran unirse a la causa, también pueden armar un paquete, un paquete chido y ese paquete también lo podamos rifar. Simón. Y, pues, lo mandamos al ganador. Y, pues, la mera verdad es, esto está hecho para, bueno, esta rifa es para recaudar estos fondos. Entonces, pues, apreciaría más chino el apoyo de todos ustedes. La mera verdad es que no les voy a contar la historia otra vez porque ya la he contado varias veces en episodios pasados. Pero esto lo he tenido por mucho tiempo y, pues, el dolor aquí está. Y, pues, el hecho de que por fin va a desaparecer ese dolor, pues, va a ser como una ganancia para mí, güey. Porque también el dolor, tener dolor en nuestro cuerpo es energía. Y, si estamos sintiendo dolor, nos quita mucha energía. Sí, te está drenando todo el tiempo. Te drena, así es. Entonces, pues, sí. Y ahora, pues, ya vamos a continuar con los temas, ¿no? Ahora sí. Muy bien. Uno de los temas que yo quiero hablar es acerca de la creatividad que tenemos nosotros los patinadores, güey. Por poquito que sea, tenemos que ser muy creativos para poder lograr hacer un truco. Se necesita de mucha creatividad. Entonces, imagínate hacer trucos que, pues, no sé, que tú los piensas y dices, güey, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ahí surge como un tipo de creatividad de decir, lo voy a hacer de esta manera. Y ahí es donde empiezas como a maquinar, ¿no? Como que tú empiezas a visualizar y todo ese pedo. Pero para eso, para la visualización, se necesita, pues, la creatividad. Yo creo que primero necesitas como pensarlo y luego ya empezar a visualizarlo. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, güey. Yo creo que no sé si ya como esa creatividad la desarrollas cuando empiezas a patinar. Pero yo creo que es como parte de eso que nos sucede a todos, ¿no? Que, pues, obviamente mucha gente va, güey, probablemente en su coche, en la bici, en el camión, en lo que sea, güey. Y, pues, es como un paisaje la ciudad, ¿no? No se fijan, güey. Y la neta, uno como patinador siempre es como, ah, mira, esas escaleras, güey, tienen esta barda. O tienen este obstáculo, güey, y probablemente digas, ah, o sea, probablemente digas, no, no se puede patinar. Pero si te fijas, ah, no, güey, si le entro por este lado y en vez de bajarlos como un, no sé, un set de escaleras, probablemente tienen una barda o probablemente tienen un gap a caer a otra cosa. O sea, siempre le vas a buscar la forma, güey, de patinar algo. Incluso lo que pasa, ¿no? Que ponen este anti-skates y, pues, mucha gente pensaría, nada, pues, ya con esto les maté la, que vengan aquí a patinar. Y la banda siempre le busca, es como, ah, si ahora no puedo hacerle grind, bueno, ahora le hago manual. Y el anti-skate lo hago como que un pop-out. O sea, siempre la banda skate creo que busca... La manera. La manera de, y pues es como esa creatividad que la banda, como que no sé si la vas desarrollando conforme empiezas a patinar. O ya la traes, no sé, la neta, ahí sí está raro, pero siempre es como una constante, pues. Sí, pues en sí todos, todos como humanos somos creativos en algún punto de nuestra vida. Sí, de alguna u otra forma. Nacemos, nacemos creativos y luego ya la sociedad, yo creo que empieza a matarte de esa creatividad porque estamos como obligados a seguir un cierto camino. Y eso hace que nuestra, pues, ya no, ya no seamos creativos, que nada más nos fijemos en lo, a... Sí, en la línea que nos trazaron de que tienes que seguir esto, güey. Sí, entonces, este, bueno, ya lo tenemos, pero yo creo que como patinadores desarrollamos esa creatividad, o sea, siempre, como dices, ¿no? Cuando estamos en el carro siempre estamos así como viendo spots y aunque no los vas a intentar jamás en tu vida... Pero lo estás, lo estás, ajá, lo estás viendo en tu cabeza, lo estás visualizando, un tubo de 30 escalones, ah, estaría chido un 50-50, un bullseye. Y hasta dices, pero es que sí es posible. Y la mera verdad cuando lo piensas que es posible es porque es posible, pero el pedo es cuando, pues, ya llegas al spot y ahí es donde te empiezas a meter así de que, no, pero es que puede pasar esto y puede pasar lo otro. Pero en ese momento que lo pensaste y dijiste, es posible, si esa mentalidad la mantuvieras y te la creyeras y todo ese pedo, lo haces, güey. Simón. Y así es como lo hacemos en los trucos. Lo pensamos posible, así como son trucos que no nos podemos lastimar, no puede, este... Que no hay margen de error. Ajá, o sea, que, pues sí, exacto, como no le tienes miedo, pues, lo haces hasta que, hasta que, hasta que, o sea... Lo intentas hasta que lo haces como te lo imaginaste. Ajá, sin pensar en las consecuencias. Sin pensar en consecuencias, exacto. Entonces, ahí es donde tu creatividad, ahí es donde surge esa creatividad de, de, pues, ahora sí de que, ok, hay diferentes maneras de hacer las cosas. Tal vez si no me está funcionando de esta manera, entonces si le pienso de esta manera, me puede salir. Si acomodo los pies de esta manera, me puede salir o, o, o seguirle y acomodándose. Estás, estás utilizando el cerebro para poder lograr ese objetivo, güey. Y yo creo que esa creatividad que tenemos nosotros los patinadores, pues, sí, la desarrollamos bien chingón. Y eso nos ayuda mucho a otros aspectos de nuestras vidas, a ser creativos en otras, en otros, en otras cosas. Sí, porque creo que, pues, muchas veces la creatividad está como siempre ligada como a cosas artísticas, ¿no? O disciplinas así similares. Y, pues, no, la neta puede ser alguien bien creativo en algo que ni siquiera te imaginabas, ¿no? O sea, hasta en algo bien godín puede ser, no sé. O sea, la creatividad siempre cabe. Y creo que también es algo que te mantiene como en un mood feliz o chido, ¿no? Como que si estás siempre haciendo como cosas creativas, güey. Sí, es una manera positiva de... De enfrentar como la vida al día, ¿no? Así es. Estás pensando positivamente porque creo que la creatividad surge en... Ah, estaría chido. O sea, te emocionas, güey. Estaría chido como hacer esto. Estaría chido hacer esto. Y esa emoción, pues, hace que lo quieras hacer. Sí, bueno. Entonces, te impulsa también. Y yo creo que Pedrito fue el que lo mencionó. No me acuerdo quién. Pero ¿cuántos patinadores no somos creativos en otros aspectos? Como unos son pintores, otros son esculturas, músicos. O sea, todo tipo de... Somos artistas, güey. Somos artistas en nuestra creatividad del skate y la transmitimos en otras cosas. Sí, mon. Porque, pues, también a mí me gusta escribir, me gusta dibujar. O sea, como que trato de usar esa creatividad en otras cosas. También siento yo que me... Así me... Me falta como ser más creativo todavía. Como que siento que todavía no explota ese potencial de mi mente, güey. Pero el skate me impulsa. O sea, si digo, si yo aplico mi creativo... Si yo aplico la creatividad que yo aplico en el skate, si lo aplico en algo que yo quiero crear afuera del skate, lo voy a hacer porque lo voy a hacer, güey. El pedo es que no me fluye tanta esa inspiración, esa creatividad afuera de... Pero ¿hay algo específicamente que tú digas, chale, güey, quiero esto y me cuesta? Eh, no... Es que, ¿cómo te puedo decir, güey? Yo soy una persona que si estoy inspirado, lo hago. Pero para inspirarme necesitan pasar muchas cosas. Y a veces siento que necesito yo primero como que crear esa creatividad para poder inspirarme, para poder lograr eso. Entonces, muchas veces ya es más como esperar. Porque quiero hacer cosas, ¿no? Pero a veces es como que tengo que esperar esa inspiración para hacerlo así, güey. Chale, es que no sé, o sea... Es como lo que hice, güey. Fue un momento de inspiración que fluyó. Porque las cosas tampoco se pueden forzar. Ah, no, pero pues a mí luego como... Hay un dicho por ahí, ¿no? Que dice que la creatividad te encuentre trabajando. Entonces, mucha banda también es lo que hace de que, no, no estoy inspirado, no hago nada, güey. Y no, güey. O sea, más bien es como, por ejemplo, supongamos el... Creo que el ejemplo más simple o más fácil para poner esto sería como un pintor. O sea, si no estás inspirado y solo cuando estás inspirado vas a pintar, pues, güey, nunca vas a hacer obra. En cambio, si le estás dando todo el tiempo, machín, acá a lo mejor mucha obra, pues no va a salir como tú quisieras. Pero si estás dándole y de repente, no, man, ya estás caliente, güey. Te empieza a surgir, ajá. Si te llega la creatividad, o sea, eso es como a lo que se refiere, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. No forzarla, pero sí estar en el mood o en la acción para que cuando te llegue, pum, güey. Porque, güey, ¿qué tal si estás inspirado o te llega la inspiración en chinga, en el medio del tráfico y de que, no, ahorita que llegue al cantón, güey, voy a pintar y ya cuando llegas ya estás frío. O sea, también es como que... Sí, que me pasa mucho. Por ejemplo, me surgen un chingo de ideas y por no anotarlas, ¿qué digo? Ah, no mames, eso estaría chido hacer, esto estaría chido hacer, esto. O sea, y por no anotarlas, ya digo, ah, pues luego cuando llegue ahí, me voy a acordar y lo voy a anotar. Se me olvida, güey. O me acuerdo de lo que quería hablar, pero la inspiración ya no está ahí. Como no lo vuelvo a pensar de esa manera que yo la pensé, ¿sí me entiendes? Sí, man. Sí, entonces, en ese aspecto yo creo que sí, güey. Sí, sí lo entiendo. Por lo mismo siento que siempre tengo que estar haciendo algo. Más que nada, siempre tengo que estar como trabajando en mí mismo para mantener como esa motivación e inspiración. Y ya de ahí es donde surge yo creo que esa inspiración. De él siempre estar como trabajando en mí y estar viendo como esas oportunidades. Pero como te digo, o sea, es algo que estoy trabajando. Sí, man. O sea, es algo que siento que no lo tengo bien, güey. Que necesito encontrar ese... Como lo que dicen, güey. O sea, he escuchado como entrevistas de güeyes perros que dicen que ellos pueden manifestar, güey. Lo que sea. O sea, tienen ese don. No es don. Es como... Ellos mismos dicen que ellos lo trabajaron, güey. Que una vez que se dieron cuenta de que funcionaba de esa manera, entonces se pusieron a como a pensarlo de esa manera. Porque son pensamientos al final de cuentas. Sí, man. Entonces, ahí es donde yo digo, güey, yo siento que yo puedo hacer de esa manera, pero necesito encontrar eso. Y ahí en eso ando, güey. Es difícil, güey. En eso ando. Si fuera fácil, pues todos serían manifestadores profesionales, ¿no? La neta, güey. Güey, y sí, güey. Y es que el pedo es de que no nada más es como que es un trabajo interno, güey. Más que nada. De eso se trata. Como que es un trabajo interno donde tú vas a encontrarte en algún momento de tu vida. Como cuando en el skate, a varios nos pasa, y lo he platicado con muchas personas, que llega un momento que le metes tantas horas al skate que ya todo lo que te imaginas lo haces bien fácil, güey. Sí, man. Ah, se me antoja prender un flip-back-lip. Ok, ya puedo hacer flip, ya puedo hacer back-lip, ya nada más es un flip, back-lip, güey. O sea, suena muy sencillo, güey, pero a la misma vez, así pasa, güey. O sea, lo visualizas y no piensas ni siquiera en el miedo ni nada. O sea, tú sabes que lo haces y no tienes ninguna duda que lo haces. Lo intentas y lo haces, güey. Sí, man. Yo llegué a un momento en mi skate que podía hacer eso. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo estaba patinando, güey. Todo el tiempo estaba patinando. Entonces, había días donde decía, quiero intentar esto, pum, lo hacía. Quiero intentar esto, pum, lo hacía. Entonces, en un día aprendía 10 trucos nuevos, güey. No mames. ¿Sabes? Entonces, creo que también la creatividad tiene que ver con eso de que también... Estés ahí. Tienes que estar trabajando, güey. Sí, o sea, no hubieras aprendido 10 trucos en un día si no patinaras diario. Exacto. Serías como que nada, güey. Entonces, por eso estoy trabajando en eso. Tienes que estar ahí, güey. Ah, que por cierto, estén atentos de los videos que van a estar saliendo en esta nueva sección de Trick Tips. Es un truco de nada más bien de 0 a 100, o ¿cómo se va a llamar esa serie, güey? No sé, güey. Porque sí, tal cual es desde cómo subirse, ¿no? O sea, obviamente los que ya se sepan subir y ya sepan patinar, este video no es para ti. Pero compártelo. Es para toda la banda, güey. Ah, bueno, sí, güey. Pero compártelo porque la neta son videos que le van a ayudar a personas. Porque me he topado con muchas personas que me encantaría patinar. Incluso los papás de mis alumnos, así como que, ah, se les antoja, güey. Se les antoja patinar. Es como que porque ven a los morrillos así por todos lados y disfrutándolo. Y pues afuera de también hay muchas personas que yo quisiera patinar. Tienen 30 años, 40 años, 50 años, pero me da miedo. Entonces, está dirigido para que puedas aprender a subirte a la patineta, aprender a patinar. Y vamos a estar subiendo de poco en poco. Así como el que grabamos ahorita fue de cómo subirte a la patineta. Y pararte de una manera que tengas todo el control, que no estés así como todo desbalanceado. Y ya después ahí puedes ir como, cómo, cómo, cómo frenar, cómo, cómo hacer push, cositas así. Y luego ya después va a ser cómo hacer ollie, cómo hacer flip, cómo hacer este borslay, cómo hacer front. O sea, nunca se va a acabar, güey. Simón. Nada, nada, güey. Siempre va a haber. Pero lo vamos a estar haciendo pensando en, en gente que, que quiera aprender, güey. Simón. Que, pues... Que de hecho alguien ya puso ahí, bueno, creo que fue en YouTube, que batalla con borslay. Ah, es cierto. Y le escribí así como de, ah, carnal, a ver, dinos cómo, qué haces, güey, y así. O sea, como para, pero creo que ya no ha contestado. O sea, como para saber en dónde puede estar el error, ¿no? Porque dice, güey, es que ya me subo y le doy y le doy, pero no lo bajo, güey. Sí. Entonces siento que puede ser un tema de hombros nada más, de balance. Es que todo cuenta, güey. Eso es lo que yo veo en, 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 en las clases, que todo cuenta y es, y pues, neta, afortunadamente, y estoy agradecido de estar en este camino donde estoy ahorita, güey, porque me está ayudando mucho también y vienen a aprender cosas que no sabía, güey, y que también se pueden aplicar en otros lados. Sí, güey. No sé si has visto un güey que enseña en la BERT. No, creo que no. ¿No has visto eso? Como que ahorita se está haciendo un poco viral ese güey. Y le dice, a ver, haz un, no sé, un, el último que publicó creo que fue un 50-50. ¿Pero es como gringo o qué? Es gringo, Simón. Y le, y está, no sé si era una niña que lo intenta y le dice, ok, esto es lo que estás haciendo mal. Este es, este es un error muy común que hacen las personas. Tienes que hacerle de esta manera. Si haces esto, te va a pasar esto. Pero si haces esto, te va a salir, güey. Y me identifiqué mucho en el, en el aspecto de que, como me enfoco yo también en los niños, de que güey, este güey, es, y creo que se llama Skate IQ. O sea, como que es un, acá ya un skin más, más pensado y enfocado y así, más inteligente, pues. Ya. Entonces, pues sí, es, es, eso. De hecho, eso lo acabo de ver hace poquito. Y, 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 pues, no fue inspirado en eso, ¿no? Lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer del, del, de los trick tips. Pero sí es, sí lo quiero explicar de esa manera, güey. O sea, sí quiero que sea más todo. Ok, va. No, pues sí está chido. Como también, hay un, hay un canal, no sé si es de YouTube, pero yo he visto como Reels en Instagram. De unos brasileños, creo, no sé si me gusta compartir uno. Sí, hay un brasileño. Y está chido ese güey, la neta, también, porque, te voy a ser sincero, a mí, güey, de toda la vida me cagaron esos tutoriales de que, eh, banda, les voy a enseñar a hacer flip board slide. Primero tienes que saber hacer flip board slide y el flip, ya, lo combinas. Así como el flip a clip, ¿no? Primero haces flip y luego back clip. Ajá, y ya. Y sigues. Y es como, no, güey, no es así de sencillo. O sea, obviamente, pues, de que, ah, mira, yo entro a lo mejor en este ángulo. Y cuando entro aquí, pongo los pies aquí, los hombros, tal, o sea, como que, pues, una explicación chida, ¿no? De, güey, realmente cómo es, ¿no? Nada más es juntar los dos trucos. O sea, obviamente hay muchos factores que, que involucran en él. Digo, sí, obviamente, pues, ahí tienes que saber hacer flip y tienes que saber hacer board slide, si no, cómo lo vas a mantener, ¿no? Pero hay muchas cosas en el medio que no se dicen, pues. Y, pues, ahí es donde yo creo que ayudas a la gente a realmente, porque, güey, si le dices a alguien, él ya sabe que tiene que combinar esos dos trucos. Solamente se está atorando en algún lado. Y probablemente con una explicación chida, pues. Probablemente es el mal acomodo de los pies. Sí. Probablemente es. El ángulo en el que entra. El ángulo. El momento en el que brinca. Puede ser el, el ja, puede ser también el movimiento de los hombros, o sea, de, de todo, de la cadera, entonces, no, son, son, son varias, son muchas cosas, güey, que es difícil explicarlo, pero como que, como, pues, todo tiene una base, ¿no? Entonces, ya explicándolo bien, yo creo que sí les va a ayudar de alguna manera. Simón. Y, y ya, pues, realmente si tienen preguntas, pues, ahí es donde yo creo que vamos a tener que traérnoslas para acá y explicarlas. Simón. Que, que siento que se nos va a llenar así como un chingo de, ¿y cómo le hago para esto? ¿y cómo le hago para esto? Simón. También, ah, de hecho, justo, no me acuerdo si ayer ontier vi que alguien también, bueno, ayer ontier que están viendo esto, ¿no? Pues, esto fue hace tres semanas, eh, alguien escribió como, tengo cinco años patinando y no armo el flip. Entonces, te ven como que dije, bueno, ya llegará tu episodio acá. Tu trick tip. Tu trick tip, ajá. Simón. Pero bueno. Bueno, pues, ya ese es un tema del día de hoy y ahora sí vamos a seguir con las preguntas que nos hizo Instagram. Y esta va por parte de guión bajo Quique, guión bajo GDL, guión bajo. Ahora aguanta, déjale, echo dos pesos más de volumen. Dice, primero que nada saludos y gracias por dejar tu comentar tu, bueno, dice, ¿cómo se debe de editar una videoparte de skate? ¿Skate tranquilo y uno acelerado? La verdad no la entendí al final. No sé si se, o sea, ¿se refiere a editar a editar, güey? ¿Como en la computadora o...? Ah, ya, ya, ¿cómo, cómo, cómo, sí, dice, ¿cómo se debe de editar una videoparte de skate tranquilo? Como que, eh, sí que te enfoques, ¿no? Yo pienso. Y, porque, y luego dice, ¿y uno acelerado? Pues, no sé, güey. ¿Tú qué piensas? Bueno, para no hacerlo acelerado, tranquilo, la parte tranquila tendría que ser que si tu fecha de entrega es mañana, no empieces hoy. Es una, ¿no, güey? Yo pienso que, eh, digo, yo la neta nunca he editado una, una videoparte, he editado un montón de otras cosas, pero una videoparte, ¿no? Pero yo pienso que sí es mucho de, yo creo que la mayor parte la deberías de invertir en seleccionar los clips y organizar. Limpiar clips, cuáles son los mejores, cuáles a lo mejor no están tan chidos, este, probablemente como que, no sé, tubos, escaleras, gaps, o sea, como que tener todo primero como bien organizado, güey. Y ya luego que vayas, este, a lo mejor selecciones la rola, güey, y pues probablemente ahí ya empieces como, a ver, güey, qué beat tiene esta, esta canción, ¿no? Y obviamente, pues ayuda un chingo como ir siguiendo los beats para hacer los cortes, güey. Entonces yo creo que cuando ya le agarras el, ya tienes todo organizado y tienes los beats, ya es muy fácil, güey, como, a ver, esto es el ender, güey, se lo dejo al final, ¿no? Y ya vas como que poniendo, güey, y ya vas acá como que armando según el ritmo de la canción tu, pues como tu flow, güey. Y ya luego le vas metiendo de que, a lo mejor, aquí me faltó para llegar al beat, pues le metes un B-roll, ¿no? Que una, un acercamiento, una ya, no sé, mamadas, güey, ya vas, o sea, no relleno, sino como que le das, dando como una narrativa al video, ¿no? Sí, en ese aspecto como que hacer como seleccionarlos, como estos son bangers, trucos difíciles, estos son beginners, así como trucos que pueden, este... Sí, como ir calentando acá, ¿no? Ajá, yo pienso que en una video parte es bueno meter trucos difíciles al principio y trucos difíciles al final, o sea, al principio va a ser un truco pasado de lanza, pero que no le gane al ender, Simón. Pero que esté más o menos ahí. Sí, para que capte la atención del vato, ¿no? Que le está viendo el video, que, ah, cabrón ese güey. Simón, y en ese aspecto de, de, como los, las, ¿cómo, cómo le dice? Los hijinks, así le dice. Simón, ajá, como los B-roll. Ajá, los hijinks, pues ahí seleccionas una carpeta de hijinks, así de que, no, pues, eh, no sé. Sí, el vato acá cuando está armando su tabla, o cuando está viendo el spot de que, güey, está cabrón, o cuando, no sé, de cosas así, ¿no? Y, pues, sí, y ahí irlo como pensando y ir pensando en la rola también y todo eso. Simón, que la neta las posibilidades son infinitas, ¿no? Porque, o sea, güey, hay un millón de formas de cómo, con los mismos clips y hasta incluso con la misma canción, armar una video parte, güey. Entonces, creo que sí es muy, es muy importante ahí como la, acá el feeling del editor. Porque la neta, o sea, el editor es el que le va a dar así como que va a contar la historia del patinador, ¿no? Como con esa video parte, güey. Entonces, sí es como que... Y si es, y si son tus trucos y tú lo estás editando, pues, con mayor razón. Si sabes editar y todo ese pedo, no, hombre, pues, te puedes editar el video como tú siempre lo has querido. Simón, porque también es... Que yo siempre quise hacer eso, güey. Porque siempre ha sido algo que la gente comenta, ¿no? De que, no, pues, sí, güey, mi video parte, güey, no... A veces no quedan conformes, aunque los trucos hayan sido lo que querían. Pero como que ya en la edición, sí, o sea, se puede, pues, ahí transgiversar todo, ¿no? De que, ah, yo traía la idea de esta rola o yo traía la idea de este clip después de tal. Sí, es un rollo, güey. Tienes que meterle machín creatividad. Creatividad machín. Bueno. Y para hacerlo rápido, pues, puedes agarrar todos tus clips, aventarlos, ponerles ahí este... Una rola y seleccionas todo, sincronizar y ya, la chingada. Un cap cut. Sin batallar. Va a caer de la chingada, pero pues... Ok, por parte de Comefuego. ¿Qué pasó con Woodward Riviera Maya? Pues murió. No fue el negocio que ellos esperaban y se acabó, así de fácil, la neta. Sí, güey. Todo es un business, ¿no? Y más ese tipo de empresas que, pues, a eso se dedican a hacer campamentos de skate, güey. Sí, güey. Pues, es un negocio, güey, si no da, pues lo cierras y ya. Así es. Así de fácil, güey. Eso fue lo que pasó. Porque, de hecho, tuvimos a este... Al Morita. Al Morita y él trabajó ahí. Entonces, igual, si no han visto ese episodio, busquen ahí... ¿Cómo está? ¿Sí, Morita o cómo le pusimos? Escobar. ¿Cómo se ve? Esteban? No. Sí, pinche Morita, güey. Bueno, no me acuerdo qué, pero se ha pedido Escobar. Entonces, si buscan su episodio, él trabajó ahí y nos contó un poco de su historia trabajando ahí. Sí, toda la banda que conoció, los pros que iban y todo el rollo, ¿no? Entonces, creo que a pesar de que trataron de poner, más bien, trataron de hacer muchas activaciones con pros y visitas y así, pues, no se logró mantener, ¿no? O sea, nunca aprendió como ellos esperaban. Pues, sí, yo creo que también fue la zona, ¿no? Pues, es que la zona... Es que, como te dijera, obviamente, la gente que vive ahí no iba a ir a patinar ese parque seguido, güey. O sea, y a lo mejor ibas una vez al mes, güey. Porque no era barato, creo que eran como 100 dólares la hora o las dos horas, güey, o la visita, pues. Entonces, pues, obviamente, para los gringos eso es algo muy normal porque, pues, si tú vas a Disneylandia, güey, pues, eso te cuesta el ticket de la entrada, ¿no? 100 dólares. No, ya está como en 160, güey. Entonces, para los extranjeros es como que, ah, pues, voy y los pago y si no patino, me salgo y así. Pero, pues, güey, para la banda en México... Sí, man. No, güey, o sea, güey, no iban a punto muerto que costaba 15 baros, güey. ¿Tú crees que van a pagar mil, güey? O sea, obviamente son otras dimensiones y es otro pedo, ¿no? Pero, pues, es así de sencillo, güey. No fue un negocio y se acabó. Sí, man. Bueno, por parte de Friends... O sea... ¿Cuál sería tu sponsor soñado? Está pacífico. Sí, ¿verdad? Cerveza Clara Mazatlán Pilsner. Ese podría ser un buen sponsor, ¿no? Porque, de hecho, el otro día que grabamos con Guazú no fue a propósito, güey. Y yo traía la playera de la colaboración de Pacífico con Lacai. Ajá. Los tenis. Y ya llegaron estos vatos, se metieron aquí y vieron la mochilita que tengo ahí, que es como hielera, güey. Entonces, como que dijeron, ah, es como que este güey es fan. Está patrocinado. Ajá, yo creo que, ajá, no he pensado, pero no. No, pero, pues, si están escuchando Pacífico, este, pues, ahí estamos, ¿no? Lacai también, no estaría mal. Y vi que sacaron otra colabo, güey, de Pacífico, los de Lacai. No manches. A ver, a ver, a ver, a ver si para mi cumpleaños se me hace otra vez. Sí, güey. Pero ese podría ser uno, güey, pero, pues, obviamente, ya de marcas así como que, pues, normal, güey. Yo creo que uno siempre ha querido, no sé, Bones, se me hace como una marca súper chida. Sobre todo por los valeros. Y yo creo que nunca he tenido unos cerámicos. Entonces, podrían cumplir mi sueño ahí de tener. Pues, sí. Speed Fire, güey. Si nos vamos así como si soñamos chiquitos, pues, yo creo que Adidas y tener un Pro Model. Ese sería como mi este soñado. Ah, güey. Si nos vamos en grande, yo creo que viva Aerobus. Poder viajar. Nah, mames, viva Aerobus, güey. Agarra una chida, güey. A ver, pues, ¿cuál, cuál, cuál? Pues, no sé. Es que yo es la única que conozco, güey. Primera plus, güey. Primera plus, güey. ¿Cuál es los aerolíneos? Por ejemplo, JetBlue, güey. ¿JetBlue? JetBlue es como una aerolínea chida, güey. ¿Es mundial? Creo que, sí, pues, creo que es gringa, güey. Pero, no sé, a lo mejor, este, Emirates Airlines. Y a ver, esa madre está fresoncísima, güey. Ah, pues, Emirates. Y poder viajar a todo el mundo gratis. Estaría chido. Pero. Eso sería uno. Si alguien de Viva Aerobus nos está escuchando, la neta es que somos clientes, güey. Pues, sí. Estaría chido, güey, que nos patrocinaran para poder viajar a otros lados y estar grabando contenido. Los podcasts. Estaría perro, güey, la neta. Porque sé de gente que tenía sponsor de Viva Aerobus y tenían ciertos vuelos al mes. Entonces, güey, con tener un viajecito al mes estaría chido para poder acá. Estaría una chulada. Sí, güey. Y, pues, ¿qué otra? ¿Qué otra estaría chida como que...? Hace de tabla, güey. De tabla que... Nada, güey. Vámonos. Gucci. Ah, eso estaría perro, güey. Repita. ¿Qué es Gucci, güey? ¿Cómo empezó Gucci? Bueno, Gucci no. La neta a mí, Gucci no se me hace así como que una marca que yo buscaría. Pero, o sea, mejor... Bueno, de ropa no, güey. Banana Republic. Banana Republic. Nah. Sí he tenido ropa de esa, güey, pero obviamente la compraba en La Paca, ¿no? No sé, Mercedes-Benz, ¿no? Estaría perro, güey. ¿Qué te patrocinaba Mercedes-Benz acá? Eh... Me gustaría que... Range Rover, ¿de qué marca? ¿Es marca o es modelo? Es de la Land Rover. O sea... ¿La marca es Land Rover? Land Rover, ajá. Creo que es como de estas Chrysler Jeep, toda esa, como de esa familia. Ok. Es como la línea más chida, güey. Esa es la que me gustaría... Land Rover. Esta perra, güey. Así, un pinche... Un carro mensual. Nah, man. No te lo acabas. No, así estaría chingón, la neta, güey. A ver, ¿qué otra cosa? Eh... Mmm... No sé, güey. Iphone. Apple. ¿Qué Apple te patrocinara? Pues, de hecho, no sé de alguien que sea esponsoreado, güey. ¿Por Apple? Apple. Este... DJI. Estaría perro, ¿no? Para tener siempre todo, güey, acá. Apple, Simón. GoPro, esas madres. Sí. Only Fans. Only Fans. Que te patrocinara. Que no tuvieras que subir contenido, que nomás te depositaran feria, ¿no? Sí, man. Ah, estaría toda madre, güey. Va, entonces... Pues, ya, esos son los míos. Yo con el Land Rover y con... Con... Con Viva Robust. Con Walmart, para que tengas siempre la despensa llena, güey. De hecho, sí, güey. Walmart. Walmart sería un patrocinio chingón, güey. Chipón. Va. Sí, sí. Pues, ¿qué es más importante? La comidita. Primero tienes que tener la barriga llena. Yeah. Vale, entonces... Eh... Ah... Guión... No, Shulkin guión bajo Ruiz. Me brinqué uno. ¿No es el mismo que Shulkin Larios? Creo que sí, güey. Del último Berrics, de la participación de Greg en el Tampa y sus predicciones para Soti. Mames, güey. Ya son tres ahí, güey. Ninguno de esos me sé yo, güey. Eh... Pues del Greg, la neta, yo vi que andaba con el Manny Santiago, como que fue con ese güey. ¿A Berrics? No, a Tampa. Ah, ok, ok. A Tampa, güey. Pero yo pensé que no iba a participar, güey. De hecho, cuando estaba el live, lo estuve viendo un ratillo en mi cantón y le regresé, le adelanté y no vi al Greg y dije, ah, pues a lo mejor no patinó, güey. Recuerda que son 300 güeyes, güey, o más o menos. No, sí, sí, Simón. Y ya después vi como una pasada de ese güey y dije, ah, no mames si le dio, güey. Y pues le dio chido, la neta. No me acuerdo si como exactamente los trucos, pero pues, güey, tú ya sabes el nivel que tiene el pinche Greg. ¿Cayó toda su rutina? No me acuerdo, pero pues, no, creo que falló. Creo que falló uno, güey. Pero ahí va, Greg. No, pero güey, o sea, de todos modos. Creo que ahí va, Greg, este, yo creo que sí le gusta la competencia, pero más que nada es lo que me gusta de Greg, güey, que Greg es más como, yo quiero hacer mi rutina así y no me importa lo demás, pero si mi rutina sale de esta manera, ya con eso me conformo. Ok. Pero obviamente pensando en que su rutina tiene que ser de alto nivel, güey. Simón, sí, sí, claro. O sea, pensando en que si hace esa rutina, va a llegar a un, a un, este, al pódium o algo así. Simón. Entonces eso está chido. ¿Cuál era la otra cosa que decían? ¿Lo de Berrics? Ay, sí, te lo voy a decir, que no soy ignorante en eso. No, no, este, yo no, yo no lo vi, güey. Y había otra cosa, ¿no? Y de la, del Tampa. Ah, del Soti, güey. Predicciones para el Soti, ahorita no tengo idea de quién es. Janka, güey. Ah, no, no sé. Pues es que lo hicieron pro. Ya es pro y. Pero no sé si. Ha de estar trabajando en una videoparte. Yo creo que sí, eh. Puede ser, ¿no? Sí. Porque yo supongo que está haciendo como algún welcome para algo. O sea, como ya de, ya es pro, güey. Y ya, ya es. Güey, ya están, ya. Lo del Soti ya está. No sé, güey. ¿Ya le están publicitando? Yo no he visto. Yo no he visto nada. No he visto, güey. Y es, se supone que es en diciembre, ¿no? Sí. Qué loco. No, pues ya sé. No, no queda nada. Pero la neta Janka sí es una muy buena opción, güey. Puede ser, ¿no? Y sí tiene con qué, la neta. Sí, está muy cabrón. Ok. Eh, Dedan, Disorder. ¿Es importante la música en las videopartes? Yo pienso que sí. 100%. Machín. Pero es tan importante que debes de saber qué música ponerle. Porque si le pones una que no va con los trucos o que nada más la pones porque, ah, es mi banda favorita y quisiera esta rola. Y la neta, la rola está bien perra, pero tampoco es de esa manera porque no puede que no le queden tus trucos. Sí. Entonces, como que sí es muy importante saber seleccionar la rola. Y eso es lo difícil. Sí, yo creo que es muy importante al grado de que, por ejemplo, ya ha pasado varias veces que, por ejemplo, Trasher le dice a alguien, oye, voy a subir a mi canal la videoparte X, ¿no? Como ha pasado con mexicanos. ¿Y qué pasa de que, güey, sabes qué? Por derechos de esa canción no la podemos usar. Cámbiale la rola, güey. Y no nomás le cambian la rola, güey. Vuelven a editar el video, güey. Tienen que. ¿Por qué? Pues por la importancia del beat que trae la canción, ¿no? Entonces, la neta es que la canción es las, pues, güey, 50% del feeling que va a tener tu videoparte. Y te da como la pauta, ¿no? Como de, güey, aquí va un corte, aquí va un corte, aquí va un corte. Aquí va, no sé, la rolilla truena, pum. O sea, ya ventele un banger o no sé, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, es muy importante, la neta. Sí. No sé, cuando hablan así como de la importancia de una rola en videopartes, siempre pienso en PJ Ladd. Ajá. Porque ese güey, ese güey, desde que salió el video de PJ Ladd's Wonderful, Horrible Life, o algo así, utilizó una rola bien perrona, güey. Perroncísima, y yo creo que ese güey ni siquiera escucha ese tipo de música, o no sé, pero le quedó a su skate. Entonces, eso fue lo que hizo que PJ Ladd fuera PJ Ladd. Ok. Por el nivel de sus trucos, pero porque todos se acuerdan de esa rola. Sus videopartes, ¿no? De la rola. Estoy hablando de la primera videoparte que sacó, para darse a conocer. La rola esa. No sé si la tienes en tu cabeza ahorita, esa rola. Creo que no, pero seguro si la escucho. Pero cuando la escuches, te vas a acordar. Hasta del momento cuando hizo tal cosa, ¿no? Machín. Y la otra es que usó una en Flip, sin rola, que le ponen Silence is Golden. Simón. Y como que lo pensaron bien los de Flip y dijeron, este güey no necesita rola, güey. Porque este güey patina tan perro y tiene un estilazo y todo, que no necesita la rola. Entonces, PJ Ladd es una excepción de no es tan importante la rola, pero PJ Ladd, güey. Sí, pero ¿cuántos más han hecho eso? No, pues no. Y hasta te acuerdas así como del sonido de los trucos nada más. Sí, es que no sé si, por ejemplo, tal vez por eso como que nosotros estamos tan engranados como con esa época del skate. O sea, como cuando a mí me tocó que así involucrarme, todo era como videopartes y muchas traían como hip hop. Entonces, o beats como de que cuando caía el beat, caía en truco. Y era como mucho, había mucho ritmo, güey. Sí. O sea, me acuerdo como videopartes del Mike Carroll y como de esa banda que era así, güey. O sea, digo, y no todo, güey. La neta, también había otros güeyes que seleccionaban otras rolas, pero sí había como una corriente de hacerlo así. Sí. Entonces, todo tenía como una secuencia, una cadencia, ¿no? Como que vas con el beat, caes un truco, tal, no sé qué. Simón. Gerson Mosley y esa banda así como old school. Me acuerdo que estaba muy perro. Sí, yo creo que por eso también Jamie Thomas tiene como las mejores videopartes porque él sabía ese pedo. Como que él sabía cómo acomodar sus trucos con la mejor rola. Y él los editaba. Y él solito como que son de esas que si tú editas tu video y sabes editar y tienes ese feeling, no mames, pues te puedes hacer la videoparte de tus sueños. Simón. Y ese güey yo creo que se quedaba contentísimo con sus videopartes, güey. De los pocos que se quedaba contentísimo con sus videopartes. Simón. Bueno, entonces es eso. Simón. ¿Hay otro más? Yasco.ride. Dice, ¿por qué se llama Efecto Oli? Sí, esa es una historia que contamos en un de solos, ¿verdad? Creo que sí, de hace un bueno, de los primeros yo creo. Sí, pero sí, en un de... Y creo que la descripción también es eso, ¿no? Como que también la... ¿Como el título? El título era algo así de por qué Efecto Oli o algo así o algo así. Creo que sí. Pero bueno, para hacerlo así como cortito es porque, pues, Oli es el primer, es el... Normalmente es el primer truco. O el principal, ¿no? Que aprendemos con pop. Simón. ¿Ok? Normalmente es de los primeros que aprendemos. Si no es que el primero. Creo que siempre va a ser de los principales. Y Efecto Oli es porque, pues, la felicidad que te transmite. O sea, el efecto que te provoca. El efecto que te provoca el poder hacer un Oli. Ok. Yo lo veo así como de que eres tú, güey. Como persona que conoce el skate, ¿no? Entonces, a partir de que sientes el efecto Oli o el efecto del Oli, güey, ya. Eres adicto a esta madre, güey. Es como, güey, ya no puedes dejarlo, por así decirlo, ¿no? De alguna u otra forma. Sí. Y de ahí sale el efecto de, ya valiste madre. Ya te enganchaste. Ya valiste, verga. Ahora eres un esclavo de la patineta, güey. Eches en cagado, güey. Exacto. Si te ha dicho, ¿no? Exacto. Que de repente, este, así voy a algún lugar y hay alguien que, pues, me reconoce o algo y, eh, efecto, efecto. Es decir, que, eso que, bueno, siempre me dicen, ay, güey, el Arturo. Y yo, pues, no sé, güey. ¿Y el Oli? Ay, el Oli, güey. No, pues, allá lo dejé, güey. Antes y está. Oye, güey, a ver, ahorita que me... Está chido que hayan hecho esa pregunta porque yo también siempre tuve la duda, güey. ¿En qué momento decidiste ese nombre, güey? ¿Y qué otros nombres había que tuviste que descartar? Pues, pues, yo creo que surge de ese momento de... Efecto flip, ¿no? De creatividad, güey. Así como esa inspiración que de repente empiezas acá. Y yo tenía como un nombre más largo, güey. Yo lo tenía como más largo. Y... Pero siempre es lo que quieres transmitir, ¿no, güey? Sí, sí. Que al final de cuentas yo creo que el nombre sí lo transmite, creo yo. Sí, creo que si no se lo explicas a alguien pudiera llegar a deducir más o menos qué onda, ¿no? Sí, como que en su cerebro ya dijo, no, pues es que es el efecto, ¿no? Ajá. Y por suerte conocí a una dama en ese momento que yo estaba como tratando de encontrar ese nombre. Y estaba hablando con ella, la conocí y... Y ella sabía un poco de... Como que de marketing y ese pedo. Entonces ya fuimos como... O sea, mi nombre era... Está chistoso porque hace poquito lo estaba platicando y... Y uno de los morrillos me dijo, Ah, es que tu nombre era Efecto Flip Back Clip Shove It Out. Y así, güey. Ajá. Y pues es como que... Sí, güey. Era algo así, güey. Como algo así de largo. Pero al final de cuentas se acortó a... Efecto. El efecto Oli, güey. Ok. Entonces... Pero sí te acuerdas de nombres así mamones que hubieras dicho acá, ¿no? No, güey. No me acuerdo. Sí me acuerdo que los tenía como apuntado. Y... Y la morra me dijo algo así como... A ver. ¿Cuál es un truco... Que... 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 Que todos sepan. El nombre de un truco que todos sepan. Y yo, pues... El Oli. Y luego ya... Ah, ok. Entonces... Ahí fue donde se me ocurrió así como que... Pues es que... Es que el... El skate nos transmite este pedo y... Y te causa este efecto. Y ahí fue cuando dije... Efecto Oli. Y así, güey. Y le dije a la morra... ¿Qué te parece efecto Oli? Y la morra dijo... Suena... Suena bien. O sea, hasta se escucha bien y... Y está pedajoso también, ¿no? ¿Siento yo? Sí, o sea... Es que... O sea, por ejemplo, güey. Yo cuando... Ya ves que yo te había comentado que yo quería hacer algo así antes. Sí, man. Güey. Tengo una... En mi blog de notas del celular... Ajá. Una lista, yo creo que de fácil, unos... Güey... Veinte nombres. Ajá. De cómo yo pensaba que estaría chido, güey. Que se llamaría. Ajá. Y me acuerdo que cuando ya estaba así como de... Ah, estaría chido este, estaría... Pero como nunca hice nada, nunca tuve que decir... A ver, güey. Hoy te tienes que decidir cuál va a ser, güey. Entonces, ahí se quedó ese listado, güey. Y luego un día de repente, este... No me acuerdo si en redes sociales o en... O cuando fui a una tienda de skate, vi unas ruedas. Ajá. Bueno, no voy a decir cuál, güey. Pero vi unas ruedas de una marca mexicana... Que dije, no mames, güey. Y yo así le iba a poner a esta mamada y ya alguien la usó para unas ruedas. ¿Cuál? Ah, está fácil, güey. ¿No? ¿Ruedas mexicanas? Sí, unas ruedas de una marca mexicana de ruedas. ¿Travel on Wheels? Ah, ¿meta? Sí, güey. Sí, güey. Árale. Porque a mí se me decía chido como decir, a ver, güey. El skate, güey, es viajar. Viajar a la tienda, güey. O viajar a patinar o alrededor del mundo, güey. O sea, siempre vas a estar sobre ruedas, ¿no? Que ese era otro, güey. Sobre ruedas. Pero luego ya hay un canal en Brasil, creo, güey. Que se llama Sobre ruedas. Árale. No, Sobre Skate o algo así. Creo que es Sobre Skate, güey. Creo que sí, sí, güey. Que es así una manilla, güey. La gente se vuelve a bien cabrón. Y es compa de Luan Oliveira y toda esa banda. Ya. Entonces, como que así, güey. Sobre ruedas, Sobre Skate, Sobre na, na, na. Y como de las que más así, güey, era Travel on Wheels. O sea, esa me mamaba, güey. La que más te... Era la que más me gustaba, güey. Y ya luego cuando vi las ruedas, dije, ¡Y, valió verga, güey! Pero está bien, la neta. O sea, creo que lo están haciendo bien. Me gusta como lo que hacen, güey. O sea, en cuestión como de su gráfica y todo el rollo. O sea, creo que está chido. Creo que es de Choc, ¿no, güey? Es del Choc, sí, man. Es del Choc. Bueno, ahí si nos quieres mandar unas ruedas, güey. Sí, man. Mándanos unas, ¿qué? ¿Cincuenta y cuatro? ¿Te gustan? Ah, yo pensé que iba a decir unas diez. Unas cincuenta y cuatro ruedas. Diez cincuenta y cuatro. Varios paquetes, güey. A mí ahorita... Fíjate que estas que me dio el Guasú, güey, las de aquí están perras, güey. Sí, las ya las usaste. Están chidas, güey. Sí, pero las traía el otro día que andamos patinando, güey. Sí, man. Están chidas. Y lo que más me gusta de eso, güey, de que, por ejemplo, son de esos momentos que tú... Y de lo que estábamos hablando, que tú dices, es que la creatividad te tiene que agarrar trabajando. Y es que es eso, como que también estar caniqueando y caniqueando y caniqueando. Y de repente es de... Tienes que empezar a hacer las cosas y de alguna manera u otra va a llegar alguien o algo, o una idea, y esa idea, si la aprovechas, puede suceder, ¿no? Y son de esos momentos que yo digo, no tenía idea de nada, de nada, y llega esta morra, la conozco, platicamos como, no sé, cuatro horas, cinco horas, güey. Güey, ¿no te decía de que ya cállate a la verga, güey? Y no quiero hablar de eso, güey, o sea... No, es que ese es el pedo, güey, que ella estaba tan enganchada que me ayudó. Ah, ¿entiendes? Simón, sí, sí. O sea, que puso de su tiempo. Y pum, este... Pasa eso, ya... Y ya no nos hablamos, güey. ¿Neta? O sea, ya no sé nada de ella. Tal vez nunca existió, güey. Tal vez la soñé, güey. Ajá, güey, lo que quiero decir, en tu trip, güey, a lo mejor era así un ente, güey, que llegó para resolverte ese pedo y se fue, güey, ¿no? Güey, no lo dudo tan la verdad. Y tú sentado, güey, acá en el parque y todos, güey, ese loco, güey, está hablando solo, güey. Sí, güey, acá estamos haciendo sueños. Sí, güey, es que cae el Oli, el Leo y la verga. Y, güey, entonces, pues, por eso sí creo mucho en... como en las manifestaciones, porque sí pasan muchas de esas cosas. Qué loco, ¿no? Simón. Sí, güey. Y me acuerdo que de... Sí, güey, o sea, creo que cuando vi que subieron el primer episodio, fue, o sea, fue como un sentimiento agridulce, güey. Ajá. Fue como ching, ya lo hicieron. De que verga, güey. Y lo dije, güey, en Guadalajara. Dije, güey, si lo hago yo, van a decir, ah, es la copia de, güey. Sí, como que, ah, ya lo hizo él. Ya se le antojó, güey. Pero yo ya tenía años, güey, así, pensando y dándole y dándole, pero nunca había encontrado a alguien que me siguiera el juego, güey. Porque tú sabes cómo es de complicado, ¿no, güey? Sí, güey. A ti te pasó. Entonces, fue así como que, ah, chingada madre, güey. Pero al mismo tiempo dije, bueno, está bien, güey, porque ya está ahí y al menos si yo no lo hice, güey, alguien lo está haciendo. O sea, como que es eso que yo quise, tal vez no se perdió en el universo de que, ah, no se hizo, y a la verga, ¿no? Sí, ¿no? Como que de alguna manera dije, ah, bueno, entonces ahora si yo no lo voy a hacer, me voy a dedicar a ver qué están haciendo estos vatos, güey. Y cuando yo veía así como que detallitos, decía, güey, arréglale esto, güey, porque da chingón, güey, nomás acá. O sea, como que yo en mi afán de, yo quiero que esté perro, güey. Que también fue lo que me dijo el guasú el otro día, güey. Alante yo no me acordaba. Me dijo, güey, tú un día me escribiste y me dijiste, está verga esto que estás haciendo, pero arréglale aquí, arréglale acá, yo te ayudo, güey. Sí, güey. Y estoy seguro que sí le dije en algún momento, pero de esto te estoy hablando de 10 años o más. Y ahorita el vato, güey, eso me quedó bien grabado en la cabeza. Y pues como que por orgullo quise como que acá hacer las cosas chidas. Le dije, ah, tú perfecto, güey. Cumplió su cometido, ¿no? Claro, claro que sí. Y ahí es donde digo también como que es esa parte de empiezas como también a atraer a las personas correctas, güey. O sea, todo, güey, si todo lo piensas de alguna manera, lo visualizas de esa manera, que es también lo que hacemos en el skate, visualizar todo el tiempo, crear, visualizar y todo ese pedo, güey. Si lo hacemos correctamente, lo visualizamos correctamente, yo pienso que todo pasa, güey. Y todo va a pasar no en el momento adecuado, pero... ¿Has escuchado de la ley de la asunción? La ley de la asunción es como lo contrario a estar trabajando, güey. Es como que, ok, tú asume que ya lo tienes y déjalo ir. Ah, ya, Simón, sí, sí, pero no se ve que era eso, güey. Tú asume que ya lo tienes, siéntelo, que ya está aquí y déjalo ir. ¿Cómo va a pasar? Deja que Dios o el universo se encargue de eso. Simón, sí. Pero no te claves. Simón, sí. No te claves porque te van a surgir dudas, te van a surgir cosas acá, pensamientos negativos que nada más van a alejar ese pedo. Simón, si lo estás persiguiendo, lo estás alejando, güey. Y si lo sueltas a madre, tú la traes sin querer, como que tu subconsciente, ¿no? Así es. Sí, hay unas meditaciones que como guiadas, güey, que son como para ese pedo. Y ahí es donde surge lo de la Biblia, lo de Jesús, güey, que dice surrender, ¿no? Como ríndete. Ríndete, déjalo ir. Es eso, güey. Yo lo interpreto de esa manera. Si te rindes y lo dejas ir, solito va a llegar. Pero obviamente, pues, siéntelo, ¿no? Asume que ya lo tienes y va a llegar. Pero tampoco te duermas todos los días, todo el día. O sea, como... No lo persigas, güey, pero sigue tu vida, sigue haciendo algo, güey. Pero sigue haciendo, Simón. Sigue trabajando. Es todo. Pero no te claves, güey. Simón, sí, sí, sí. Porque luego ahí como que lo alejas más con pensamientos negativos. Bueno, pero eso era lo de Efecto, ¿no? Sí. ¿Cuánto que yo te da, güey, acá? Una hora siete, güey. No, bueno, menos porque lo del contenido exclusivo, güey. Perfecto. Ya con eso terminamos. Está... ¿Cuántas quedan? Tres. A ver. Cuatro, pero están leves. Seba, guión bajo, Barker. ¿Cómo emprender en el skate? Si ves los trick tips, ahí vas a aprender. No, ¿cómo emprender, güey? O cómo aprender. No, emprender. Emprender. Supongo que se requiere como hacer un business day, ¿no? Lo único que yo sí quiero decir es que si te vas, si vas a emprender en el skate, te tiene que apasionar, güey. Sí, güey. Porque si no, te vas a dar por vencido así de vuelta. Sobre todo en el skate. Por eso, en el skate. Porque es yo creo que de los nichos más difíciles, ¿no? O sea, tenemos como esta dualidad, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso nosotros tenemos mucha audiencia que nos apoya y algunos que nos hatean, güey. Sí. O sea, como de ¿por qué quieren ganar dinero del skate? Y es como, güey, hay tablas, hay compañías, hay ruedas, hay... Por ejemplo, yo nunca he visto que digan que por qué Trasher se vende, güey. Y Trasher es un negocio. Nah, sí le tiran. Sí le tiran, güey. Machín. O sea, siempre va a estar como la resistencia. Siempre va a estar los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Si la neta... Sí, siempre. O sea, nunca va a ser todo como en armonía. Sí, mon. Pero pues, eso obviamente es lógico, güey. O sea... Claro. O sea, obviamente supongo que esa gente que se queja o que critica no tiene como un negocio de skate porque, güey, ¿a poco tú vas a poner una tienda para regalar las tablas? Pues no, obviamente lo quieres porque quieres hacer de eso tu forma de vida, güey, ¿no? Así es. Que probablemente no quieres tener otro trabajo pero pues te haces tu propio trabajo, ¿no? Como en el skate. Pues tienes que ganar dinero, tienes que mantener a tu familia, tienes que comer, güey. Entonces, pues, es natural que... Te tiene que apasionar. De hecho, vi algo hace poquito de... ¿Quién lo dijo? El... Mike Tyson que estaba en una entrevista con Joe Rogan. Ah, Simón. Sí, sí, viste ese... Sí. Que el Mike Tyson dijo algo así de que... De que la disciplina no es bonita, que la disciplina es tan... Tan dura, tan dura que tienes que amar eso. Sí, güey. O sea, tienes que estar dispuesto a estar sufriendo, güey. Para acá, ¿no, güey? Simón. Sí, pues, para poder sobrellevar la disciplina, güey. Sí, es lo mismo. O sea, por ejemplo, nosotros, ¿no? Y digo, ay, no quiero que seamos acá, güey. El ejemplo a seguir. Pero si, por ejemplo, en el episodio 20, güey, hubiéramos dicho, güey, esta madre no nos da dinero. Ahí fue, güey. Sí, güey. No nos está... Ajá, no, no, güey. Le dedicamos, no sé, güey, dos, tres horas a grabar un día, güey. Dos, tres... No, ¿cuál es? Dos, tres, güey. Cuatro, cinco horas a editar otro día. Y luego todavía hacer clips, estar publicando, estar al pendiente, contestando mensajes, tal. Es una chamba. Es una chamba, güey. Es una chamba. Y pues, güey, o sea, lo hacemos, pues ahora sí que por amor al arte, güey. Sí, si no... Sí, ahí es donde si no nos apasiona, si no lo amamos, ya hubiera valido madre, güey. Sí, güey. Había dicho, ah, es que, güey, no tengo tiempo, no quiero grabar, güey. Ahí fue. Así es. Lo que ha pasado con muchos otros proyectos similares, güey, que, digo, tampoco los culpo, güey, pues todos tenemos cosas que hacer, ¿no? Y probablemente... Diferentes situaciones. Pues es más grave o no sé. Pero, pues, mientras haya aire, aquí vamos a estar. Así es. Sí, es de ahí donde surge el agradecer, güey, de que, güey, que he agradecido que todavía se esté haciendo este pedo, güey. Machín. Pero bueno, también para responder un poco a este vato, ¿cómo emprender? En el nicho, güey, si, por ejemplo, sabes dibujar, sabes ilustrar, sabes diseñar, sabes hacer algo, güey, algo, güey, con tus manos, hazlo, güey, y ponlo a la venta, güey. Siempre va a haber alguien que diga, eso está chingón. Aunque mil personas te digan, eso está todo culero, güey, pues, güey, a lo mejor hay alguien que le gusta y te compra y puedes hacer de eso tu emprendimiento, ¿no? O sea... Así es. Sí, es... Pues empezar, más que nada. Empezar. Lo difícil es empezar. Empieza. Empieza. Guión va... Ah, no. Carlos.Díaz.SB Difusión de eventos nacionales, streaming de los mismos, por ejemplo. Pues mal, ¿no? Muy mal. Digo, a nosotros ya nos tocó ver cómo se manejaba en un evento y creo que hay mucho camino... Bueno, yo lo veo como una oportunidad porque la neta, si a alguien no le está haciendo bien, quiere decir que está la oportunidad de que tú lo hagas bien, ¿no? Entonces, pues yo creo que estaría bien chingón darle como un... un plus, güey, un lift a esa parte en específico en los eventos. Solamente dejen un mensaje si les gustaría vernos estar comentando o ser comentaristas en los eventos nacionales que se están organizando. Simón. Porque el feeling ahí está. Yo creo que si nosotros lo comentamos, estamos comentando los concursos, güey, le va a dar así como un plus de... Sí, yo siento que... ¡Ah, no manches! Kickflip Backside Lipside a la primera. ¡Oh, no mames! Se deshuevó. Se deshuevó. Llámen a la ambulancia. Tranquilos, todos tranquilos, no pasa nada. Sí, estaría perro. Pero eso es lo que hace falta y yo creo que ya tenemos... Hace falta todo, güey. O sea, no hay difusión, la neta. O sea, güey, cuando me dijiste de lo del evento de México al que fuimos, ¿no? Sí. Creo que me mandaste el flyer. Güey, lo vi y dije... No mames que este es el flyer de un evento nacional de la federación. Sí, man. Dije, carnal, no mames, güey. O sea, neta, parece que iba a haber un concurso aquí en la cuadra. O sea, neta, estaba horrible, güey. La información mal, güey. Bueno, no mal, sino como no presentada de una forma chida, profesional, güey. O sea, la foto, güey. Todo estaba horrible, güey. O sea, difusión no, güey. Y yo creo que también está cabrón porque se han burlado del flyer. O sea, lo han hecho viral. No, no viral, pero lo han hecho saber así de qué pedo con este flyer. ¿Por qué lo hacen de esa manera y lo siguen haciendo, güey? No sé si... No sé por qué. Ya no sé si es... No sé, güey. Pero sí debería de cambiar como todos esos aspectos. O sea, a ver, güey. La neta, no es por pararnos de culo, güey. Pero por un lado, güey, el flyer que hicieron para un evento nacional de la Federación Nacional y el evento... O bueno, el flyer que hubo para el evento de Switch. ¿Tú cuál pensarías que es un evento profesional? El de Switch, güey. Obviamente. No mames, es pinche flyer chingónsísimo, güey. ¿Y qué, güey? O sea, no es como que... No, güey. Tuvieron que pasar meses para... Es como, güey, el chiste es hacer las cosas bien y con las personas adecuadas, güey. Claro. Exacto. Exacto. Ahí cae todo. Es con las personas adecuadas. Y la neta, yo siento que nosotros somos los adecuados para animar un concurso nacional chingón. Así que ya lo saben. Acá no... E internacional. E internacional. Sí, ¿por qué no, güey? Sí, güey. Si ya nos ven en Chile, güey. Si nos ven en Argentina, también nos han criticado. Probablemente también. En todos lados nos han criticado. Nos han comentado un buen... Argentina, Chile, Colombia. ¿Cuál fue el último? Honduras, ahorita... Guatemala. Guatemala. Pues, o sea, Guatemala no está tan lejos. Y creo que para allá sí vuela viva aerobús. Sí. Colombia, nos siguen de Colombia. Colombia también. Sería chido ir para allá. Ahí está, ahí está el pedo. Perú. Perú con Angelito Caro, ¿no? Sí. Ok, entonces... Fernando, guión bajo, Destroy. El skate park que se está construyendo en Puerto Escondido. No sé nada al respecto. Sí, yo creo que... Digo... Ay, güey, no me acuerdo cómo se llama, güey. Tiene un nombre... Raro. Pero creo que ese fue un proyecto que se hizo por... Como estas plataformas de GoFundMe, no sé qué. Entonces pusieron como que los planos, el render y así todo este rollo. Como que ya tienen el terreno, güey. Y pues la banda hacía donativos, güey. Creo que estaban pidiendo 250 mil dólares como meta para armarlo, güey. Y pues... Ya tiene meses que yo vi la última actualización y... Pues creo que llevaban como 50 mil dólares, güey. Un pedo así. Entonces... No sé. A lo mejor ahorita ya están cerca de la meta, güey. Ya 50 mil ya es algo. No, güey. Parece mucho dinero, pero la neta para hacer un parque no es tanto, güey. 250 mil, ¿cuánto es? Como 5 millones. ¿5 millones? Pues nada, güey. O sea, yo creo que está justo, güey. Pero bueno, se supone que un parque olímpico está costando más o menos... Como 10 mil. No, 10 millones. 10 millones, sí. 10 millones. Por la mitad. Creo que más o menos... Digo, no... No estoy seguro, pero creo que más o menos eran como las dimensiones de algo tipo tabachines. Algo así, más o menos. Tenían como algo street, digo, unos bowls y acá... Pues ojalá y sí se haga. No sé si habla de ese, pero ojalá y sí se haga. Sí, yo creo que va a ser ese, güey. Digo, no creo que haya muchos proyectos de skateparks de ese tipo en Puerto Escondido porque tampoco es tan grande, güey. Pero sí es un punto muy importante como en el país. Porque sí hay como mucho skateparks, hay mucho surf y ese pedo. De hecho, pues mucha banda ya es internacional. Vive incluso, güey, en Puerto Escondido. Vale. Pues la última es por parte de Michelle-MRK. La vez que acusaron a Naija y Chase Webb de violación y solo Chase tuvo repercusiones. La neta, no sé nada al respecto. Yo nada más escuché, pero si tienen el chisme, sáquenlo. Se escriban en los comentarios el chisme, porque yo la neta no... O probablemente lo oí, pero ya lo borré de mí. Sí. Es una muy buena pregunta, ¿eh? ¿Fue como hace mucho? Porque si... Sí, ya tiene ratillo. Porque si a... Chase Webb. Si los cacharon a los dos juntos en la misma movida o no sé si... No sé, o sea... O sea, digamos... Naija y Chase Webb de violación y solo Chase tuvo repercusiones. O si tal vez fue como... Pero fueron eventos separados o los dos estaban en el mismo pedo. No creo. O tal vez fueron eventos separados y a Chase si lo mandaron a la chingada, lo desaparecieron, güey. Ya no manches, ya no se sabe nada de ese güey. Aparte de que Chase y Naija eran mejores amigos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Entonces, sí es una muy buena pregunta porque sí es cierto. Si Naija tuvo algo así igual de que fue acusado porque él no y porque el Chase sí... O sea, es... ¿Quién sabe, cabrón? Pero pues ahí si tienen el chisme, pues sáquenlo. Sí. Vale. Pues ya con eso terminamos. Para terminar, yo quiero agradecerle otra vez a... Se me olvidó el nombre. A Emanuel Vargas. Este... Y pues, neta, muchísimas gracias y estén al pendiente de la rifa. Simón, busquen sus números, escríbanos ahí por DM. Yo creo que deberíamos de hacer como un documento de Google Drive con los números y compartírselos, no sé, en historias y así de que, a ver, güey, estos quedan. Así a lo mejor, eh, yo quiero mi número de la suerte, ¿no? Ya sabes que siempre tiene acá la banda su cábala, ¿no? Sí, mon. Pues para que sepan como cuáles quedan y acá, ¿no? Y pues no se queden con uno, compren dos, tres, los que quieran. O sea, mientras más boletos compren, más oportunidades. Sí, no, recuerden que es para ayudarme, güey. Es para una buena causa. Para una buena causa y este... Gracias. Sí, porque luego mucha banda, güey, la gente ya estoy escuchando, güey, ya estoy leyendo los comentarios. Ah, ya se quieren hacer ricos con esa... No, güey. O sea, una cirugía de esas características pues cuesta una feria y todavía con el paro, güey, que está haciendo el doctor, güey. Entonces, necesita mucho varo, güey. O sea, para tan solo cubrir la operación y después todavía... La recuperación, las medicinas... Sí, güey. Medicinas, terapia, todo lo que se necesite, güey. Pues güey, la de la banda acá de que... ¿Cómo les voy a dar X cantidad si van a sacar X cantidad? Cabrón, es para ayudar, güey. O sea, no pienses en eso, güey. Pues la neta, si haces una buena acción, se te va a regresar, güey. Claro. O sea... Sí, más... Y... Nah. Yo también... ¿Yo puedo entrarle a la rifa? No, güey. Chale. Nah, pues sería una mamá que te lo ganaras, güey. La neta, no. De hecho, yo creo que ni yo, güey, debería de entrar, güey. No, nadie de nosotros. Porque se puede prestar a mal acá, güey. O sea, aunque sea legítimo, que por ejemplo, si yo me lo gano, güey, van a decir, ay, no mames, güey. Sí. Entonces, no, güey. O sea, más bien... Lo chido es que Manuel nos va a regalar uno, entonces... Ah, pues está chido. Ya se lo podemos tener aquí. No hay pedo. Ajá, entonces no hay bronca, güey. Ya con eso. Vale, pues muchas gracias a los que nos escucharon. Machín, gracias, banda. Ya se la saben. Pongan ahí los emojis de corazón azul y negro para mostrar apoyo al proyecto Efecto Oli, güey. Estén atentos a lo de la rifa. Muchas gracias a nuestros miembros del canal, la banda que nos tira sponsors. Si ya hay alguien que quiere mandar producto, güey, para mostrarlo o que quieran que hagamos alguna dinámica, lo que sea, todos bienvenidos. Manda un mensaje ahí privado a Instagram, principalmente, que es donde más estamos activos. Y pues nada, raza, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un siguiente episodio. Recuerden que los campeones no son drogas. M&A. Y gracias. Nada, 22. Nada, 22.